Ni para bien, ni para mal, verdad no dio De ti me acuerdo Cuando desató el humo de una relación Asunto muerto Si te han contado que hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad En tonterías Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llaman Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque La vida es la que cobre en estos casos Si tú me traicionaste es tu pecado Y solamente Dios A desgustarlo Y si no fuera mía te compraba chiquita Ni para bien, ni para mal, verdad no dio Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque La vida es la que cobra y quien decide El número y la casa si coinciden Pero el negro que buscas Aquí Ya no vive